Agarraba tus zapatillas, este señor que está acá, agarraba tus zapatillas blancas, que tú la dejabas pitito. ¿Cómo es esta? Esa historia hasta ahorita la recuerdo, porque todavía le quiero seguir pegando. ¿Alto así? Yo estudiaba en el colegio San Miguel Arcángel, no tenía ni zapatillas. Un colegio particular, San Miguel Arcángel, que nos apoya. Y me acuerdo que llegó mi primo Rolando Garretón, de Japón. Primo llegó de Japón, dice, primo, tengo estas zapatillas acá, unas misuno, color blanca. Hasta que primo, gracias primo, hasta que eran suavecitas, eran esas zapatillas. Yo andaba en las nubes, caminaba en las nubes. Esa zapatilla la cuidaba como oro, yo, entonces de lunes a viernes. Ella estaba en Lima, en Correyes Rojos, él venía a los fines de semana nomás. Entonces empiezo a lavar mis zapatillas para el día lunes, lo pongo en el techo, todo, bacán, todo. Y me fui, no sé a dónde, me tocaba jugar con Alianza. Entonces a él, él jugó un día antes, yo jugué un domingo. Entonces llego el día lunes, ya me iba al colegio y él se iba para Lima. Entonces, voy a ver mis zapatillas arriba, no estaba. Y justo él estaba en la sala, estaba él, estaba mi mamá y estaba mi hermana Pilar. Entonces busco mis zapatillas ahí y le digo, mamá, ¿no has visto mis zapatillas? No, no le he visto. Ah, ya, me voy al cuarto y veo mis zapatillas blanquitas, que habían jugado pelota afuera en el barro. Pero, este, toda sucia, toda negra. Entonces voy y le digo, ¿no? Ni siquiera malcriado fui y le digo, oye, ¿tú has usado mis zapatillas? Sí, he estado jugando pelota, pero lo hubieras lavado, lávala tú, malcriado todavía. ¿Para qué me dijo eso? Lo chapé. Lo chapé. Le metí más puñete. Pin, pan, pum, pin, pum. Cayó al suelo, todo sangre a la nariz. Mi mamá me decía, suéltalo, suéltalo. Me jalaba el codo. Se me tira el codo. Hasta que mi mamá, mi hermana, me tira un balde de agua. O sea, que... ¿Para que reaccione? Te erizas un poco. Te erizas un poco cuando te cae agua el agua. Te erizas un poco y tú sabes, ahí lo solté. Mira, tal hombre que está en el carro. Pero... Que se está así. Ahí lo solté. O sea, para que reaccione. Lucho, eso no fue así, Lucho. Lo querías matar. Eso no fue así, Lucho. Yo te voy a contar de la pelea, Loma. No, 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 no. De la pelea. No, 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 no. El vino de fresco. Déjalo que termine. Déjame terminar. Le metí una ráfaga. Tú sabes que mi derecha es... Rápido. Como Martín. Oye, mi mamá me soltó todo. Y se paró con Susana y la nariz así. Ah, te vas a ver. Se metió a la cocina y sacó un cuchillo. Te voy a matar. Te voy a matar. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, Lucho. No, no, Lucho. No, Lucho. No, Lucho. No, Lucho. No, Lucho. No, no, hay que tener cuidado contigo porque tú estás... Sí, ya estás. No, 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 no lo entiendo porque allá en Chiclayo se iba a Pimentel, allá al fondo, en el puente, allá, en el muelle, y se ponía a tomar su jarabe de palo solo, y ahí se está pescando. No, no había nada ahí. No había nada ahí. Para que nadie lo vea. Date cuenta. Date cuenta. No, tú eres muy fantasioso. No, no, no. Te voy a matar con esa cosa. Esa fue mentira, Lucho. Te lo juro. Esa fue mentira, Lucho. Él vino, sí. Vino con todo. Él vino de frente con todo. De frente le metí su pechiduría. ¿Ah? No. Que te cuente esa fue cómo terminó. Sus pechidurías. De frente le metí su pechiduría, cojo. De frente. Oye, escúchame. Tiene que respetar a mi público de la fe. Usted está bajo juramento. No, no. No, no. ¿Este es que me quiere bloquear a mí que el otro que dio los pechidurías? El otro que sigue. No, ¿qué es el pechidurías? Le metí su pechiduría. Le metí su pechiduría. Le metí su pechiduría. Tiene que hablar en clave. Habla bien que la gente, la gente, la gente. Lucho no entiende, Lucho no entiende. No entiende, se están quedando. No, pues también. Claro, tiene que traducirlo. Claro. Su pechiduría es su pechiduría. Su pechiduría es su pechiduría. Ah, la verdad. Es que, pero... Está loco. O sea, pero ¿qué necesidad de agarrar tus zapatillas? Eso es lo que no entiende. Él lo hacía. Tenía que jugar pelucho y esas agarraban bien. Guillermo. Cada vez que ibas a la casa de tu hermana Pilar, ¿por qué te llevabas el queque completo? O sea, ¿tú hablas de honestidad? No, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Lucho? ¿Sabes lo que pasa? Mi hermana lo han acostumbrado mal a él. No, pero él está hablando... Ahora quiero que tú aclares. ¿Cómo que te llevas los...? Se lleva, no, se los roban los queques. O sea, mi prima preparaba queques. Hace su queque para su casa, arroz con leche, queque, y se lo lleva. Abre la puerta y se lo lleva. ¿Cómo se aclare ese tema? En la casa de mi mamá. En la casa de mi mamá yo siempre he sido consentido. Y todo lo que hay en la casa de mi mamá es mío. No dejo entendernos. Yo... Con mi mamá siempre hemos sido así. Este picón. El picón. Mi mamá siempre... Mi mamá donde me veía. Hijo, levántate. Deja a tu esposa, deja a tu casa y venga a tomar desayuno acá. O sea, era... Entonces, mi mamá fallece, todo. Entonces... Yo iba a la casa de mi mamá. Siempre he ido. Y mi hermano hace sus postres. Entonces, primero... Yo primero soy educado. ¿Sabes por qué? Porque primero les pido. ¿Qué dije ahí? ¿Me dijo entender? Hermana, me pueden... No, que lárgate acá, que... Ah, bueno. No quieren. Tengo que llevármelo. ¿Qué si no quieren? ¿Quién quiere acá? Si les pido de buena manera, no quieren. Entonces, tengo que llevármelo. Entonces, les pido un pedazo y no me dan. Entonces, tengo que llevarme todo. Entonces, me robé un paia así. Pero mira esa lógica. Yo no estoy entendiendo. Pero de buena manera, pero si no quieren... No, no, no. Tú tienes un lado bueno, pero también tienes tu lado así. No, no, no. Empezamos que él era quien te quería asesinar. No, vamos a llegar al final. Vamos a llegar al final, ahorita. Vamos a llegar. Vamos a llegar. Para que se des cuenta. La fe es lo más lindo de la vida. La fe es lo más lindo de la vida.